Los híbridos enchufables son los más incomprendidos en la transición a la electrificación, al tiempo que son los más adecuados, funcionales y prácticos para afrontar la evolución a la movilidad cero emisiones. El distintivo cero de la DGT, con más o menos méritos, los convierte en el sistema de propulsión ideal para urbanitas que quieren moverse sin restricciones, pero no pueden dar el salto completo al coche eléctrico. El Audi Q3 45 TFSI es un ejemplo perfecto de dividido enchufable PHEV, una variante con muchos argumentos a su favor. Es un SUV de 4,48 metros de largo por uno 84 de ancho y uno 62 de alto, con una distancia entre ejes de 2,68 metros y 380 litros de capacidad de maletero. En el apartado estético sobresale la combinación del paquete Blackline Edition con el tono Grun y las llantas de 20 pulgadas, solo recomendable para los más atrevidos. El interior mantiene una disposición idéntica del salpicadero, protagonizado por las pantallas de 10,25 pulgadas para la instrumentación y 10,1 pulgadas para la central, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. La electrificación llega acompañada de un aumento de potencia considerable, dado que el Q3 45 TFSI rinde 245 de manera conjunta. Eso sí, el bloque gasolina es el 1,4 litros de 4 cilindros y 150 caballos, por lo que al acabar con la carga de la batería sentimos menos intensidad debido al aumento de peso, que en total son 1.815 kilos. A cambio si conseguimos estirar la autonomía eléctrica y explotar el motor térmico de 116 caballos, 85 kilovatios, y es que este crossover nos concede una conducción ágil, reactiva y muy cómoda. El problema llega cuando, debido a su buen comportamiento dinámico, nos olvidamos ser conductores eficientes. La batería de 10,8 kilovatios hora de capacidad útil promete 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, que reales son unos 40 y se activa de manera automática cada vez que apagamos y encendemos este Q3 45 TFSI. Es fácil olvidarse de cambiar a modo hybrid, por lo que consumimos en un abrir y cerrar de ojos la carga que nos ayuda a mantener el consumo de combustible a raya. En líneas generales, la recomendación de un híbrido enchufable como este Audi Q3 45 TFSI depende del instante de la carga, que es el factor determinante para su adquisición. Si podemos instalar un punto en nuestra casa, las ventajas son considerables, dado que podemos realizar los trayectos habituales sin gastar combustible o reduciendo al máximo ese consumo, al tiempo que nos beneficiamos de un confort de rodadura superior, silencioso y confortable. Además, en muchas ciudades podremos aparcar gratis en las zonas de estacionamiento regulado, que es otro punto muy a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!